Amar es para siempre avance del capítulo 2167, jueves, 29 de julio, Socorro es la madre de caridad. El jueves en Amar es para siempre, los aes de Abascal se enfrentan a una profunda escisión en su familia. Un profundo secreto que sólo conocen Socorro y Amparo sale a la luz de la peor forma. La herencia que ha recibido caridad de un desconocido hace que todo salte por los aires. La chica comienza a investigar quién es el hombre que le ha confiado todos sus bienes a su muerte y descubre que podría ser su padre. Sin embargo, cree que pudo ser un amante de su madre, hasta que Socorro lo confiesa todo, ella es su madre, y ese hombre es su padre. Lorenzo Bravo se acerca cada vez más a Benigna y acaba besándola, lo hace con una oscura intención tras ver en la mujer a la víctima perfecta. Marcelino vuelve a casa, pero la alegría de Manolita ha desaparecido tras lo ocurrido con Ángela. Aunque la mujer le ha dado una importante clave para continuar luchando por que se haga justicia por el asesinato de su hija. Maika decide apostar por Sergio y la pareja se besa.